Hola, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Darely y hoy les traigo un nuevo video. Hoy vamos a aprender a tejer unas lindas tortuguitas a crochet que la verdad son muy fáciles y quedan super lindas. Quiero invitar a esas personitas que me ven por primera vez a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Aquí les muestro otro diseño en forma de florecita. Este lo he utilizado para colocarle los alfileres. Los materiales que vamos a necesitar para realizar estas tortuguitas estaré utilizando un color verde, color amarillo para los pétalos. También un poquito de negro para hacerle los ojitos. Un gancho del número 2.5 Unas tijeras Relleno Una aguja lanera Un marcador de puntos Si te gustaría aprender a tejer esta tortuguita, quédate hasta el final del video. Se me andaba olvidando, también vamos a necesitar café para hacer la parte del centro. Vamos con el tutorial. Vamos a comenzar con la cabeza haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya que tengamos los 6 puntos cerramos, en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Terminamos la vuelta 2 con un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta 3 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Al terminar esta vuelta 3 nos tienen que quedar 16 puntos bajos. De la vuelta 4 a la vuelta 4 a la 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 16 que tenemos. He llegado hasta la vuelta número 6 con 16 puntos bajos. Para la vuelta 7 vamos a hacer 8 disminuciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que terminemos de hacer las 8 disminuciones, en esta vuelta 7 nos tienen que quedar 8 puntos bajos. Aquí nos detenemos y vamos a comenzar a introducir relleno. Para la vuelta número 8 vamos a hacer los 8 puntos bajos. Ya que terminemos los 8 puntos quitamos el marcador y vamos a doblar a la mitad y vamos a hacer 4 puntos. Tomando las 2 partes y vamos a hacer 4 puntos bajos. Ya que terminemos los 4 puntos levantamos una cadena y cortamos. Y esta sería la cabecita. Ahora vamos a comenzar a hacer las aletas grandes. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Ya que tengamos los 6 puntos cerramos. Y para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Terminamos la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Para la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Terminamos la vuelta número 3 con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a doblar a la mitad de esta forma y vamos a hacer 9 puntos bajos. Tomando las 2 partes. Y vamos a hacer 9 puntos bajos. Ya que terminemos los 9 puntos levantamos una cadena y cortamos. Y estas serían las aletas grandes. Y estas serían las aletas grandes. De estas vamos a hacer 2. Para hacer las aletas pequeñas vamos a empezar a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos. Terminamos la vuelta 2 con 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a doblar a la mitad y vamos a hacer 6 puntos bajos. Ya que terminemos de hacer los 6 puntos levantamos una cadena y cortamos. Y de igual forma vamos a hacer 2. Ahora para hacer esta parte de aquí de abajo vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. Ya que tengamos los 8 puntos cerramos. Para la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Terminamos esta vuelta 2 con. 12 puntos bajos. Para la vuelta 3 vamos a repetir nuevamente un punto bajo y un aumento. Al terminar esta vuelta 3 nos tiene que quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta 4 vamos a comenzar con un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Continuamos con 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces. Terminamos la vuelta 4 con un punto bajo y un aumento por 5 veces. Terminamos la vuelta 4 con un puntito que uniéndolo con el primero que hicimos se juntan los 2 puntos y un aumento. Terminamos la vuelta 4 con un aumento. En esta vuelta 4 vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 5 y última vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Terminamos la vuelta 5 con un aumento por 5 veces. Terminamos esta última vuelta 5 con 30 puntos bajos. Terminamos la vuelta 5 con un aumento por 5 veces. Lamentamos una cadena 4 con un aumento por 5 veces. trip波os. Y ya tendríamos la parte de abajo de la tortuga. Ahora tomando el color café vamos a hacer la parte de arriba Comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos Para la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos Terminamos la vuelta 2 con 12 puntos bajos Para la vuelta 3 vamos a hacer 1 punto bajo y un aumento Al terminar esta vuelta 3 debemos de finalizar con un total de 18 puntos bajos Para la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento Y al finalizar la vuelta debemos de tener un total de 24 puntos bajos Vuelta 5 Hacemos 3 puntos bajos y un aumento Y al terminar esta vuelta 5 vamos a tener un total de 30 puntos bajos Terminamos la vuelta 5 con un total de 30 puntos Ahora la vuelta 6 y 7 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos Listo He llegado hasta la vuelta número 7 con 30 puntos bajos No vamos a cortar el hilo Vamos a dejarlo en espera Ya que voy a comenzar a esconder estas hebritas que nos sobraron aquí Listo, ahora ya tenemos todas las piezas Sin la hebrita que nos sobró Ahora vamos a comenzar a unirla De la parte café únicamente vamos a estar tomando la hebra de la parte de adentro Que sería esta Vamos a hacer 4 puntos deslizados Pasamos por aquí Después vamos a tomar El punto completo de la parte de abajo De esta forma Hacemos 4 puntos deslizados Tenemos 1 Recuerden que la parte de abajo tomamos el punto completo 2 3 Y 4 Vamos a tomar la aleta de esta forma Con el anillo mágico Vuelviendo hacia nosotros Y voy a pasar Mi gancho Por la hebrita de la parte de atrás Y ahora voy a tomar Este puntito de aquí Y tomo el punto de abajo Hacemos un punto deslizado En el siguiente punto Repetimos Tomamos el punto de abajo Y 2 Ahora continuamos con 4 puntos deslizados 1 2 Y 4 Ahora vamos a tomar Nuestra siguiente aleta Que sería la aleta más grande Y vamos a hacer 3 puntos De igual forma que hicimos con esta Pasamos Aquí están los 3 puntos 1 2 Y 3 Pasamos Por este primero Por el siguiente de abajo Por el siguiente de abajo Tenemos 1 1 2 2 Ya que tengamos Los 3 puntos Vamos a hacer Un punto deslizado Y ahora Y ahora vamos a tomar Un punto Y continuamos Con la cabecita Tomamos Un punto de la cabeza De esta forma De esta forma Uno de abajo Llevamos Llevamos 1 2 3 y 4 repetimos lo mismo de este lado vamos a hacer un punto y vamos a pegar la letra grande aquí nos detenemos para introducirle relleno continuamos con los 4 puntos deslizados y cerramos con 2 puntos deslizados levantamos una cadena y cortamos escondemos esta hebrita y así quedaría nuestra tortuguita ahora con el color amarillo vamos a comenzar a hacerle los pétalos vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y vamos a tomar nuestra primera hebrita estas que se ven aquí y pasamos nuestro hilo vamos a levantar 2 cadenas 1 y 2 en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto al mismo tiempo vamos a ir escondiendo esta hebrita en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble 2 lazadas y en el siguiente sacamos 3 veces 1 2 levantamos una cadena y en estas dos hebritas vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto hacemos un punto alto en el siguiente punto hacemos un punto alto levantamos 2 cadenas levantamos 2 cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y aquí ya tendríamos nuestro primer pétalo vamos a continuar levantando 2 cadenas en el siguiente punto en el siguiente punto un punto alto doble levantamos una cadena y en estas dos hebritas hacemos un punto deslizado en el siguiente punto en el siguiente punto un punto alto dos cadenas y en el siguiente un punto deslizado esta secuencia la vamos a repetir hasta llegar aquí al final antes de terminar el último pétalo antes de terminar el último pétalo vamos a hacer las dos cadenas y vamos a estar trabajando el pétalo únicamente en este último punto hacemos un punto alto un punto medio alto en este mismo punto un punto alto en el mismo punto y cerramos el pétalo en este punto y cerramos el pétalo en este punto donde iniciamos las primeras dos cadenitas levantamos una cadena y cortamos escondemos todas las hebritas y cortamos por último para hacerle los ojitos vamos a pasar el gancho por aquí abajo y en la vuelta y cerramos el pétalo en esta y cerramos el pétalo en esta y cerramos el pétalo en esta pasamos nos saltamos un puntito y en el siguiente introducimos la aguja y pasamos al puntito de abajo de esta forma pasando el hilo por debajo de la aguja pasamos por aquí mismo y nos vamos del otro lado hacemos lo mismo del otro lado vamos a ver y listo aquí tengo otro diseño en una florecita hasta aquí finalizamos este video espero les haya gustado mucho no olviden ayudarme a compartir estos videos para que así lleguemos a muchísimas más personas espero les guste y no olvides dejar tu lindo comentario cuídense mucho y nos vemos en un nuevo video bye